Flor y Canto presenta Domingo 11 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4 Versos del 26 al 34 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Que pasan las noches y los días Y sin que él sepa cómo La semilla germina y crece Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos, luego las espigas Y después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos El hombre echa mano de la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Les dijo también ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza Que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas Pero una vez sembrada crece y se convierte En el mayor de los arbustos Y echa ramas tan grandes Que los pájaros pueden anidar a su sombra Y con otras muchas parábolas semejantes Les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender Y no les hablaba sino en parábolas Pero a sus discípulos les explicaba Todo en privado Palabra del Señor Mis queridos hermanos La parábola del hombre que siembra la semilla en la tierra Y sin que él sepa cómo La semilla germina y crece Nos sirve para comprender La actitud espiritual del ser humano Con respecto al reino de Dios Con respecto al amor de Dios Con respecto al actuar de Dios en nuestras vidas La gracia de Dios Mis hermanos El reino tiene una fuerza en sí Que puede actuar y transformar nuestras vidas Sin que nos demos cuenta La semilla del amor de Dios Tiene dentro de sí Una fuerza que hace germinar Brotar, crecer, madurar Pero tenemos que dejarnos sembrar en nuestro corazón La semilla del amor de Dios Esta parábola Mis hermanos Quiere subrayar La confianza y la paciencia Que debemos tener Ante la acción de Dios En nuestras vidas Y en la historia Sin que por esto Disminuyamos Nuestro empeño cotidiano De corresponder a la fuerza del Espíritu Que actúa en nuestro interior Y en el mundo También la parábola De la semilla de mostaza Nos presenta La impresionante vitalidad De la más pequeña de las semillas Que ya sembrada en la tierra Tiene en sí misma La fuerza para crecer Y desarrollarse Hasta convertirse En un gran árbol De grandes ramas Y capaz de dar sombra A los pájaros Con sus nidos Esta parábola Nos presenta El contraste Entre la pequeñez De la semilla Y la frondosidad O grandeza De la planta Entre los humildes comienzos Y la plenitud gloriosa Contraste Que sólo encuentra Su explicación En el poder de Dios Y es también Nuestra pequeñez Nuestra fragilidad Nuestra sencillez Que se hace frondosa Y que da muchos frutos Y que da sombra De ternura A mucha gente Cuando nosotros Dejamos actuar A Dios En nuestra vida Por esto El mensaje De esta semana Por medio de estas parábolas Es una invitación A la esperanza Y a la confianza En la presencia Y en el actuar de Dios Porque Él es fiel Y no nos va a fallar Y también La última frase Del Evangelio A sus discípulos Les explicaba Todo en privado Que también nosotros Experimentemos Que Dios Nos habla al corazón Y nos explica Muchas cosas Para que nosotros Lo dejemos actuar Y podamos dar Muchos frutos Podemos decir Que cuando nuestra vida Existe una fuerza interior Como puede ser El amor familiar Un proyecto de felicidad Un interés por algo Que llena nuestra vida Nuestro caminar Por la vida A pesar de los problemas Entonces se hace Mucho más firme Y eficaz Pero ahora bien Cuando esta fuerza interior Es el amor Que Dios nos tiene Su presencia con nosotros El Espíritu Santo Que actúa en nuestras vidas Entonces Todo germina Y crece admirablemente En nosotros Por el poder de Dios Nosotros colaboramos Pero es la fuerza De Dios Que nos hace crecer En la paz En la alegría Y en el amor Dando frutos Sabrosos Reafirmemos el mensaje Primero La semilla Que crece por sí sola Es una semilla Que tiene una fuerza vital Y que nos mete A un proceso De crecimiento Esto nos invita A la confianza En el amor Y en el poder de Dios También nos invita A la paciencia A no desesperarnos Todo tiene su proceso De crecimiento No podemos ser santos Y perfectos De la noche a la mañana Pero sí cada día Tenemos que crecer En nuestra mejor respuesta Al amor de Dios Y al amor al hermano Segundo El grano de mostaza Nos presenta Cómo de algo Tan pequeño Puede darse algo Grande y fuerte Por el poder Transformador Del amor de Dios Nosotros Mis hermanos Somos frágiles Somos débiles Pero si dejamos Actuar a Dios Grandes cosas Pueden acontecer En nuestras vidas Y seremos bendición De Dios Para mucha gente Quien deja sembrar La semilla Del amor de Dios En su corazón Y la deja crecer Es capaz de todo Somos invitados A la esperanza Confiando en la acción De Dios Hay muchas cosas Que no están bien En nuestra vida En nuestro mundo Muchos problemas Pero también está La presencia de Dios Y su actuar Que sin darnos cuenta Si ponemos nuestra parte Transformará nuestro corazón Nuestra familia Y nuestra sociedad No hay que bajar entonces Los brazos Es necesario vencer el mal A fuerza de bien Podemos decir Que nuestro mundo Vive una sequía de amor De seguridad Y de paz A nuestro mundo Le falta La lluvia Del amor de Dios El agricultor Pone la semilla Y a Dios Le pedimos la lluvia También pidamos Para nosotros La lluvia Del amor de Dios ¿Qué podemos hacer Para que el amor de Dios Crezca en nuestras vidas? Uno Sembrar en nosotros La semilla de su palabra Escuchemos a Dios Segundo Sembrar en nosotros La semilla de la Eucaristía Seamos hombres y mujeres De sagrario Hombres y mujeres De corazón eucarístico De comunión Tercero Sembrar en nosotros La semilla del amor Al hermano Con nuestras buenas obras Ser sal y luz Ser testigos alegres Del amor de Dios Como buenos samaritanos Que hacemos siempre el bien Por el camino de la vida Gocemos el amor de Dios Sembrando nuestros corazones Echémosle el agua De la palabra De la Eucaristía De la oración Y del amor al hermano Que Dios les bendiga Feliz domingo Feliz día del Señor Dios es conmigo El fin de amor El que te pide Frutos de amor Flor y canto Que Dios les bendiga